Bienvenidos a esta noche, mi nombre es Jorge Acosta, soy parte de la Junta del Hispanic Chamber of Commerce de Tampa Bay. El número de teléfono de la cámara, si quieren conectarse con nosotros, es el 813-867-3550 y el website es www.tampahispanicchamber.com. Esta noche con nosotros está María Smith, ella es parte del American Industrial Guide LLC, una compañía que ofrece productos de limpieza industriales. María, bienvenido con nosotros esta noche. Buenas noches, gracias por invitarnos, gracias a la Cámara de Comercio por permitir presentarnos, dar a conocer a los miembros y a la ciudad de Tampa, nuestro proyecto y muy encantada de estar acá. Gracias. Un favor, por favor, les vamos a hablar un poco sobre American Industrial Guide. ¿Qué tipo de productos industriales tiene para limpieza? Bueno, nuestros productos son productos biodegradables para mantenimiento industrial y de limpieza. Nuestra propuesta de valores es desarrollarles los productos de acuerdo a las necesidades que tienen los clientes bajo una responsabilidad integral, que es la responsabilidad ambiental y que sean seguros para la parte de los colaboradores de las empresas. Que no, que esa sea una responsabilidad de cada uno de los empresarios, de los clientes, de las diferentes industrias. No utilizar productos contaminantes ya sea por una responsabilidad propia y por una responsabilidad con nuestra política de empresa. Ok. Y si se puede, podemos hablar un poco de la historia. ¿Cómo nació American Industrial Guide LLC? American Industrial Guide es una empresa filial de guía industrial de Colombia. Es una empresa que lleva más de 20 años en el mercado en Colombia. Nosotros nacimos en el año 2000 bajo una necesidad que encontramos porque se desarrolló una enfermedad. Mi papá que trabaja en una empresa petrolera en la que adquirió una enfermedad llamada anemia plástica por el uso del barzol, la ACPM y la gasolina. Nuestra propuesta era desarrollar un producto que fuera igual de eficiente, pero cumpliendo con una responsabilidad ambiental y segura para los trabajadores. Y brindarles a las personas que no tienen que hacer reprocesos porque no son productos contaminantes, pero son productos muy eficaces y a su vez con una responsabilidad completa. Muy bien. Y hablaste desde el 2000 en Colombia. ¿Cómo llegaste a Tampa? Bueno, llegamos a Tampa. Durante nuestro plan de desarrollo, plan de negocios, teníamos proyectado expandirnos en el mercado y más en el mercado americano. Empezamos a visitar diferentes ciudades de Estados Unidos. En el 2019 vinimos a la ciudad de Tampa y quedé enamorada de la ciudad de Tampa, de su gente, de su desarrollo, de sus playas. Y además es una ciudad que está muy ubicada estratégicamente, lo cual nos permite crecer más como empresa y podernos proyectar al resto de los Estados Unidos. Entonces llegamos en el 2019. En el 2020 compramos un lote en una zona industrial aquí en la ciudad de Tampa e iniciamos el proceso de empezar a construir nuestra planta de producción. Y en este momento, en este 2024, vamos a hacer nuestro Open porque para mostrarle a todos los de la Florida y de Tampa en especial nuestra planta y nuestra producción. Muy bien. Y de todo lo que habías mencionado de Tampa, ¿qué es lo que más te atrae a la ciudad de Tampa? Porque normalmente muchas personas de experiencia extranjera piensan de Tampa, o está cerca de Orlando, o está cerca de Miami, pero específicamente, ¿qué te trae a Tampa? ¿No fue Busch Gardens? No, no. Bueno, es que la ciudad de Tampa tiene muchas cosas interesantes, muchas cosas importantes que de pronto no se han explotado como debe. La ciudad de Tampa es una ciudad de mucha calidez humana. Las personas siempre quieren ayudar, quieren apoyarlo. En este caso, la Cámara de Comercio nos ha recibido muy gratos, nos han apoyado, nos han redireccionado. También el SBA. Entonces, la calidez humana es tan importante y eso nos hizo como quedarnos en esta ciudad. Y adicional, es una ciudad encantadora. Está llena de todo, comercial, industrial, playas, la naturaleza. Tampa tiene mucho que ofrecer y eso nos encantó. Nos sentimos como en nuestra casa. Muy bien, muy bien. ¿Y cuál es el espíritu de American Industrial Guide? El espíritu de nuestra empresa, de American Industrial Guide, es ofrecer productos eficientes, biodegradables, sostenibles. Es llegar a nuestros clientes, a nuestros industriales y decirles, mire, tenemos una propuesta que es ambiental, que puede ir con una política integral de su compañía, siendo eficientes con sus labores. Haciendo más por esa linda ciudad, que el compromiso y la parte ambiental sea compromiso de todos. Esa es nuestra propuesta. Es lo que queremos darle. Es queremos retribuir un poco con la ciudad de Tampa porque nos ha acogido y queremos que todas las labores de mantenimiento estén enfocadas en la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad económica de la ciudad. Muy bien. Una pregunta que te quiero hacer, que a lo mejor pueda ayudar a otros miembros o otras personas que pueden ver este video que no son miembros en este momento. Pero, ¿cómo fue la transición de Colombia a Tampa? Si tienes una dificultad, ¿qué fue la mayor parte que te puso adelante una dificultad? O si no, lo que era más fácil para hacer. Por más importante, ¿cómo pudiste hacer la transición desde Colombia para Tampa? Bueno, la transición no ha sido fácil, pero hemos contado con el acompañamiento de la Cámara de Comercio, del SBA, de personas de la ciudad, de personas del condado, que nos han apoyado. Porque es dejar, crear un muro de la historia en Colombia y adaptarnos acá. Y una de las dificultades ha sido el idioma. Estamos trabajando en ello, pero encontramos que las personas nos apoyan, nos explican. Cuando llegamos a donde un cliente ofrecerlo, el cliente se presta a explicarnos, a entendernos, nos busca una persona hispana que nos ayude. Igual yo le cuento a ellos que estoy aprendiendo el idioma y que mi intención es darles lo mejor de nosotros. Eso es importante. Obviamente tenemos muchos miembros que saben que hablan español, pero es importante saber que estamos en los Estados Unidos y el negocio se digira en inglés. Y es importante tener ese idioma y aprender para poder levantar el negocio y seguir para adelante. Esa parte es importante. Aunque estamos haciendo muchas cosas aquí con la Cámara de Comercio, es importante saber que el idioma es importante y que te puede ayudar. Correcto. Pero al mismo tiempo tenemos la comunidad que es grande. Correcto. Y como ya había hablado, se soporta uno al otro y le ayudamos. Pero bueno, estamos aquí para ayudar. Para eso mencionaste la Cámara de Comercio en la respuesta. Una pregunta también sobre eso. ¿Cómo llegaste a ser miembro de la Cámara de Comercio, del Hispanic de Tampa Bay? Bueno, yo pienso que para crecer en un mercado es importante el relacionamiento. Investigué muchísimo dónde podía ubicarme para crecer, para hacer networking, para relacionarme con las personas, para conocer la cultura. Y encontré muy buenos reviews de la Cámara de Comercio Hispana. Conocí a la señora Mercedes. Y fue algo que hubo una penetración tan importante que sentí esa confianza y esa tranquilidad de contarle el por qué estábamos, cuál era nuestro proyecto, en qué paso íbamos del proyecto. Y recibí tanto apoyo, tanto emocional como acompañamiento de networking, como acompañamiento de cambio de cultura, que realmente me siento muy feliz de haber, de pertenecer y ser miembro de la Cámara de Comercio de la ciudad de Tampa. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por eso. Estamos tratando de seguir ese movimiento para atraer más miembros. Y es bueno oír una, un, 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 un success story, ¿no? Una, una historia positiva, ¿no? Que, que le podemos poder ayudar y encaminar en, en negocio. Eh, podemos hablar un poco de la innovación, innovation, de los productos de la, de la American Industrial Guide, American Industrial Guide. ¿Puedes hablar un poco sobre eso? Sí, bueno. ¿Cuál es nuestro, nuestra innovación como empresa? Nosotros entendemos que hay muchas fábricas de productos para limpieza, para mantenimiento industrial, pero nuestra propuesta es ofrecer productos que sean a base de materias primas biológicas. Que cumplamos con un, con una responsabilidad integral ambiental, que los, que no sean productos contaminantes, que minimicemos el impacto de la huella de carbono, que sean productos que sean útiles y sean eficaces a la labor que el empresario necesita, que no tengan necesidad de traerlos de otros estados, sino que encuentren que en la ciudad de Tampa ya hay mucha industria. Y nosotros podemos abastecer al mercado de Tampa, al condado de Gilboro, y que estamos aquí, y que la Cámara de Comercio está haciendo con nosotros un acompañamiento para que conozcamos a los empresarios y para que ellos nos conozcan. Siguiendo eso mismo, ¿cómo es el, el modelo de negocio de American Industrial Guide? El modelo de negocio nuestro es apoyar al empresario con capacitaciones, con plan de mejoras, desarrollando productos que vayan de acuerdo a la necesidad de nuestros clientes y nuestra industria, y tipo, de todo tipo de industria. Tenemos empresas de productos para empresas de servicios, de aires acondicionados, para empresas de plantas de beneficio, para empresas procesadoras de alimentos. Tenemos muchísimo, los productos son de acuerdo a las necesidades que tiene el cliente. No es un producto general para este ser que todo el mercado no, sino que nosotros trabajamos junto con nuestros clientes buscando la mejor alternativa y el mejor costo-beneficio para ellos. Muy bien. ¿Y qué estrategias adopta American Industrial Guide sobre la comunidad? Bueno, nosotros tenemos muchísimos tipos de estrategias. Primero es contribuir a la sostenibilidad medioambiental. Es contribuir que, usted sabe, el cuidado de nuestros recursos naturales. Utilizando primero productos que se degraden fácilmente sin que causen daño al medioambiente. Segundo, optimizar nuestros recursos como el agua. Utilizar nuestros recursos físicos y económicos de las empresas para ser todavía más competitivos con el mercado. No solo en el mercado local, sino en el mercado nacional y el mercado internacional. Entonces, esa es una parte, contribuir a la sostenibilidad ambiental. La segunda que nosotros, lo que American Industrial Guide quiere hacer es generar empleos, empleos dignos. Y generar empleos sin ningún tipo de discriminación que permita que todas las personas tengan un espacio en American Industrial Guide. También, nuestra empresa, en su impacto positivo, quiere invertir en la comunidad, capacitando, haciendo capacitaciones a las personas, a las entidades tecnológicas, a los coles, enseñándoles a usar productos biodegradables, la eficiencia de los productos, la optimización de los productos. También, otra es buscar que el cliente de Tampa y del Condado de Filboros compren local. Eso es una forma de bajar costos, de minimizar la huella de carbono porque van a haber menos transporte, de las materias primas y del producto terminado. Entonces, eso es otro, lo que queremos impactar positivamente. Y un voluntariado empresarial. ¿Qué es el voluntariado empresarial para nosotros? Es que más adelante, poder contribuir para la educación de los jóvenes, para que tengan un arte, para que se capaciten en los diferentes servicios, tecnologías, y de esta forma que Tampa crezca efectivamente y de una forma muy positiva. Sí, esa parte que menciona de los jóvenes del escolar es importante porque algunas veces no están pensando, oh, vamos a entrar en una industria como productos industriales de limpieza, biodegradable o algo así. Eso es una industria que a lo mejor no tienen la información necesaria para hacer esa decisión. Eso es importante también esa parte de los jóvenes, de educación. Eso es muy bien por eso. Ya que llevas varios años aquí ya en Tampa viviendo, aparte del negocio, de la parte de America Industrial Guide, ¿cómo cuenta la ciudad ahora que ya llevas un tiempo ya viviendo aquí? La ciudad es encantadora. Bueno, ahorita mencionamos Garden, Garden me encanta, me encantan las playas, me encanta el downtown, me parece hermoso, me parece súper ordenado, me gusta que esta ciudad crece, pero crece ordenada. Y eso es algo tan importante en una ciudad porque tiene proyección, se sabe hacia dónde se va. Entonces eso nos ha enamorado, nos gusta caminar por el SeaWorld, me encanta, me parece algo como fantástico, me recuerda mucho a mi ciudad y la gente. Para nosotros lo más importante, la gente, la calidez de la gente. Se encuentran las personas que te tienen paciencia, que no entiendes el inglés, pero te tienen paciencia. El americano en general es una persona muy grata. Mis vecinos son todos americanos y ya están hablando un poco de español para estar conmigo. Entonces siento esa acogida. Y eso es muy difícil encontrarlo en cualquier otro lugar. Bueno, si das la bandeja paisa, ¿no? Oh, sí, me estoy invitando a alguien, pero me dijo que era vegetariano. Bueno, ya estamos en el 2024. Para American Industrial Guide, ¿qué es lo que ve para el futuro? No solamente el 2024, pero si no, siguiendo el 2024. Bueno, ahora en enero 11 vamos a tener nuestro gran Open. Nos va a acompañar la mayor Janet Carter. Estamos muy entusiasmados porque iniciemos ya la producción. Ya tenemos muchos clientes, no solo aquí en el estado, sino en el estado de Texas y en Ohio. Tenemos muchísimas expectativas positivas. Y adicional, tenemos un plan estratégico con un crecimiento de cinco años que a veces pienso que puede ser algo soñado, pero sé que se va a cumplir porque esta ciudad y este país es un país de muchas oportunidades. Ya lo mencionaste, pero se lo puede decir de nuevo. ¿Cuándo es el Grand Opening? El Grand Open es en enero 11 a las 3 y 30 y la ubicación de nuestra empresa es la 2820 North con 34 TH Street. Estamos estrenando la planta, es una planta propia. Lo hicimos porque nuestros procesos están estandarizados. Nosotros trabajamos bajo las normativas ISO 9000, ISO 14, ISO 45 y 8. Y también estamos pro de certificarnos en Corporación B y con la NSF de los productos para ser mucho más competitivos y brindarles con mucho respaldo nuestros productos. Bueno, María, habías hablado que eres recién miembro de la Cámara. ¿Cuándo empezaste con la Cámara y desde que empezaste has atendido algún evento? Sí, señor. Empecé en la Cámara en noviembre. Asistí a un evento que fue la séptima carrera de veteranos. Estuve allá, conocí muchísimas personas. Me relacioné con un relacionamiento muy importante porque de ahí han salido personas que me han escrito, personas que les interesa mi producto, que les interesó la importancia que le dio la Cámara a nuestros productos sostenibles ambientales. Y bueno, eso fue un evento que me encantó y fue mi primer evento. Entonces era conocer, aprender. Y antes de eso, conté con el apoyo de la señora Carmen, quien me asesoró un poco porque las culturas son diferentes. Y ella me asesoró, mira, en una exposición tienes que hacer esto, esto. Y traté de seguir sus pautas y fueron espectaculares. Cumplí mi objetivo, aprendí, me relacioné y hice muchísimo relacionamiento. Hice muchos contactos con las personas y me encantó. Eso fue algo muy maravilloso. Me gusta mucho que estás mencionando sobre eso, sobre el network. Porque tenemos muchos miembros de la Cámara, pero siendo un miembro solamente no es suficiente. Tienes que ser miembro por atender algunos de los eventos. Porque atendiendo los eventos estás en networking, conoces personas, tienes tu producto que puedes estar vendiendo. Me alegro que pudiste atender un evento y solamente eres un miembro desde noviembre. Vamos a hablar un poco solamente, yo creo que ya lo mencionaste también un poco, pero específicamente para crecer tu negocio. ¿Qué es lo que la Cámara te puede ayudar? ¿En qué parte te puede ayudar la Cámara en crecer tu negocio? Bueno, he evidenciado que con la Cámara puedo pensar en muchas cosas mi negocio. Primero, con los mismos miembros, el relacionamiento con los mismos miembros. Tuvo un acercamiento con un señor, el señor Edgar, que le interesa hacer, me está haciendo un acercamiento con un distribuidor para el Caribe. Ya él estuvo con nosotros en la empresa, conoció la planta, conoció la capacidad de producción que tenemos y se fue encantado. Eso ya fue como a mediados de diciembre. Si no que tú sabes, entre diciembre, esa parte ya todo se calma. Se calma un poco. Pero tenemos esa expectativa de que en la misma Cámara, los mismos miembros están apoyándonos para que podamos relacionarnos con distribuidores que pueden ser muy potenciales para nuestra compañía. Muy bien, muy bien. Y como andaste ya a un evento ya en noviembre, no sé si sabes, pero en la página de nosotros, de la Cámara, tenemos los eventos para el año. Si algún evento te interesa, por favor, sigue atendiendo los eventos y ofreciendo los productos y la compañía para seguir creciendo el negocio. Correcto. Sí, yo estoy muy pendiente de la página web de la Cámara Hispana porque allí me gusta, veo en este momento a tener mucho relacionamiento, conocer personas que puedan ayudar a mi compañía y que yo como compañía pueda ayudarlos a ellos. Y el estar ahí, sentirme miembro, sentir que hacia dónde dirigirme, eso es muy importante como empresa y más cuando estamos recién llegados porque es como hacia dónde debe dirigirse para que sea efectiva su labor comercial y de marketing y el relacionamiento, incluso un proveedor de algo que no encuentro y él me dice, ah, mira, yo tengo a alguien conocido. Entonces, ese relacionamiento es tan importante, ese relacionamiento empresarial es muy importante y la Cámara nos permite que se desarrolle. Sí, gracias. Bueno, no solo eso, porque sí, estabas hablando de ser nuevo aquí de Tampa, pero es nuevo de Tampa, nuevo de Estados Unidos, de otro país, el idioma es diferente. Cogiendo todo eso junto, ¿qué aviso o qué estrategia le puedes ofrecer a otros negocios que están pensando lo mismo en traer su negocio a Tampa, de otra ciudad en los Estados Unidos o de otro país? Bueno, hay muchos colombianos que me ven el avance que he tenido y me dicen, ¿cómo hiciste? Yo les dije, bueno, primero pertenecer a una Cámara de Comercio y les recomiendo la Cámara Hispana. Les digo, el acompañamiento que hay, las capacitaciones, el escuchar otras historias, otros modelos, eso te abre las puertas, te abre la mente, te dice que eres capaz, que puedes ser capaz de salir adelante. Y entonces los invito a ellos y ellos ya vienen con sus empresas establecidas de Colombia que van a hacer lo mismo que nosotros, pero venir a otro país, venir a lo que dices, otro idioma y todo, y tener un acompañamiento excepcional. Sí, ellos, ya muchos, porque las situaciones a veces se complican en nuestros países. Sí, afortunadamente, pero sí. Sí, es desafortunado, pero bueno, tenemos una esperanza. Claro, te dio otra oportunidad. Sí, otra oportunidad, una segunda oportunidad. Claro, claro. Bueno, María, muchas gracias. Muchas gracias. Al final, si puedes dar la información para cómo te pueden contactar a ti o la compañía, si lo puedes dar a la audiencia y a los otros. Gracias. Nosotros estamos, como les comentaba, aquí en la ciudad de Tampa, en la 2829, 34 Therese Street. Nuestros teléfonos son 813-573-7426 o 813-573-7876. Nuestra página web www.allgreenpro.com. Muchas gracias. Muchas gracias estando con nosotros. De nuevo, estamos con la Cámara de Comercio Hispana de Tampa Bay. Los puede comunicar con la Cámara al 813-867-3550 y también en la página web www.tampahispanicchamber.com. Muchas gracias. Gracias.